¿Por qué muerdes sus trofeos? Para comprobar que son de verdad. Normalmente pues se besan y bueno, yo empecé a morderlos y así he seguido. Ojalá que pueda morder alguno más. ¿Con qué jugador de tenis harías un partido en doble? Con Federer. ¿Con qué jugador de tenis no quisieras en absoluto hacer un partido en doble? Söderling. ¿No muestras tu bíceps izquierdo y el derecho? ¿Ya has probado el French Kiss? No. ¿Cuál es tu grito antes de empezar un partido? ¡Va! ¡Va! ¿Me das el nombre de tu hotel y el número de tu habitación? Hotel... Scrip... Rápido porque mañana viene mi novia.